Ok, antes de comenzar la reseña, quiero comentarte que lo he estado usando aproximadamente desde hace 10 días, desde que te lo grabé, ya pasaron 10 días, y es una maravilla. En particular, este me lo llevé de viaje, solo utilicé este, no usa sombra, no nada, solo este, y me duraba todo el día, así que con toda la honestidad posible te digo que sí funciona. El día de hoy recibió un paquete, viene llegando, y así como llegó, lo abrí, lo detrás, y me lo estoy probando, es lo que traigo puesto el día de hoy, chicas, chicos, es de la marca SHEIN, se llama SHEGLAM, sabes que tengo un amor por el maquillaje, y que sigo a muchos maquilladores muy buenos, y fíjate que muchos lo estaban recomendando, así que sí, me entró demasiada curiosidad, y ya está en casa. Esta es una colección para, para 14 de febrero, pues me llegó muy tarde, pero bueno, te la voy a platicar toda, me la tuve que poner, porque cómo te voy a hacer un unboxing, o cómo te voy a platicar algo que yo no me haya puesto, hay cosas que no me gustaron, te las voy a decir todas, voy a ser súper, súper, súper honesta contigo. Ok, vamos a comenzar con este de Modern Love, que es un bálsamo para los labios, huele a rosas, el asiático utiliza mucho este aroma de rosas, y así lo hacen en tarritos chiquitos, justo como para ponerte los olorcitos, así siento que es este, pero bueno, es para los labios. Déjame decirte que al tacto es muy, muy oleoso, mucho muy oleoso, y no sabe rico, o sea, lo probé, y me equivoqué, no está rico, pero tampoco sabe feo, o sea, no es amargo, es que huele muy rico, pero no sabe rico. Pero mira, justo que tengo una cortada aquí, la puedes ver, me ayuda, no siento que le deje nada de color, pero al igual y usarlo de noche, y que me recupere mis labios, es que también yo de donde soy, hace mucho calor, y no me imagino con este de día, no, no me imagino con este de día. Y a lo mejor, este si lo vendieran suelto, yo no me animaba mucho por él, porque, o no sé, es que le tengo que dar una oportunidad, viene llegando el día de hoy, ¿verdad? A lo mejor para que mis labios se sientan más hidratados, si me permites, y te lo puedo avisar después, que lo use, te lo diría por Instagram, por aquella red social. Chicas, chicos, vienen tres sombras líquidas, traigo puesta una, no me pregunten cómo se llaman, porque no las alcanzo a leer. Oigan, ¿saben que con mi código de Gaby Tips Bed, uno puede comprar también esto con el 15% de descuento? Yo no lo sabía, es nuevo para mí y estoy emocionada. Utilicé este color. Te voy a explicar lo que me sucedió, está muy húmeda, lo apliqué muy fácil con la brochita que trae, sin embargo, no lo podía difuminar, evidentemente. Y viene una brochita, chicos, viene esta brochita, trae esta brochita que es de silicón, que yo sentí que no me funcionaba en lo absoluto hasta, o sea, para difuminar, hasta que empezó a secar. Entonces ya no se ve el tallón, ¿ya ves? Ya secó, o sea, ya que empezó a secar, fue para mí más fácil poderlo manipular y no veo que se vea un mancho, veo que lo hice bien. Vamos a ver, voy a aplicar, este que es un color más claro, lo voy a aplicar con ustedes. Mira, ¿ves? Mira, es como tan claro que a lo mejor ni siquiera necesito difuminar. ¡Ay! Pero bueno, para que te des un llegue, una idea de cómo es esto, yo lo siento muy lindo, lo siento mucho muy lindo. Me gustaron los tres tonos. Ah, pues este que te estoy mostrando aquí es muy transparente, solo son, mira, como unos doraditos, muy lindo. A mí me gustaría así nada más, este sin nada de sombra abajo, solamente tomar un poquito y difuminarlo hasta con mi dedito, para que nada más se vea que tiene ese toque doradito y ese shimmer muy sutil, mucho muy sutil. No se mueven, chicas, chicos, miren, no se mueven, eso está muy heavy, está muy padre. Es lo que yo había escuchado yo sobre las reseñas de los productos de She Glam, de She In, salen súper buenos. Y este otro color, que lo veo mucho muy natural, me encanta, ve, nada más lo haces así. Y es algo mucho, mucho muy natural. Son tintas que a lo mejor si tú vas al gimnasio y no te gusta irte muy maquillada, pero tampoco no te gusta irte sin nada porque te sientes rara. Este tipo de maquillajes nos vienen súper bien. Y luego viene esta presentación, Chas, es un rubor. Es un rubor. Voy a quedar bien roja. Agárrenme rojo, vienen tres tonos. Oh my God, creo que... No, exageré, no exageré. Ay, no se vayan. Por favor, véanme. Únense conmigo hasta el final de este video, por favor, para que me den apoyo. Oh my God, creo que exageré. Oye, te quiero explicar algo que sentí que no me encantó mucho, pero te lo quiero decir del delineador. ¿Ok? Bueno. Oh my God, creo que fue mucho. Voy a agarrar mi esponjita. Pero bueno, es que agarré el color también más fuerte. También viene este otro color, que es un nude, que me encantan. Chicos, yo te voy a dejar todo en la descripción para que no batalles al encontrarlo. Este otro tono, que es un duraznito. Creo que este es el que me tuve que haber puesto, aunque no se ve mal, mira. Sí, ya me está gustando. Bueno, ya vamos a terminar. Este es el último producto de Mother Love que llegó el día de hoy a casa. Es un delineador de ojos que se ve muy negro, muy lindo. Aparentemente, pues mira, yo aquí me hice unos tattoos. No se quita, no se caen. Eso es algo muy padre. Pero yo siento que al menos para mí la punta es muy corta, muy chiquita y muy dura. Acuérdate que para que tú puedas hacer un delineado preciso, hay que pegarnos. Y con este dedito meñique te vas a apoyar aquí para que sea fácil. Y siempre de acostadita tu marcador, ¿ok? O tu pincel. Pero yo siento que no puedo maniobrar porque estos están muy chiquitos. No pasa nada. Sí quedó muy lindo. De este lado trae un sellito que se ve súper cute. Mira. Ay, no se quitan. Así van a ver ahorita con dos corazoncitos. Y no se van a caer. Está muy lindo. A mí, She Glam, me gusta. Tengo mucha curiosidad de unos que son como unas ajuelitas que se pegan y se ven divinas. No las he conseguido aún. Pero estoy a nada de juntarme con mis primas, usar mi código y comprar cositas, ¿no? Entre ellas quiero una peluca y quiero esos, quiero esos. Ya había utilizado un polvo. Después les vuelvo a hacer el video que está increíble para cubrir las ojeras. Buenísimo. Pues She Glam, Modern Love, sí me gustó. Gracias por verme. Síganme en mis redes sociales. Estoy como Gaby Tips. Adiós. Puedes darte cuenta, una sombra es mate, otra es glitter y la otra es perla. Y dicen que con el agua no se caen y se ven más bonitas. Y dicen que con el agua no se caen y se ven más bonitas.